pues aquí Tony González y estamos conversando con Oscar Rilo quien es vocalista de Dark Embrace quienes sacaron a inicios de este año su tercer disco Dark Heavy Metal con Massacre Records ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Hola Tony, ¿qué tal? Un placer hablar contigo por fin Igualmente chico, igualmente porque nosotros nos vemos muy de vez en cuando Sí, nos vemos en muchos conciertos Sí, oye Oscar, a ver, vamos a comenzar por lo que sería el principio ¿Por qué pasó tanto tiempo entre vuestro disco anterior y Dark Heavy Metal? Entre el disco de The Call of the Walls y Dark Heavy Metal pues pasó una pandemia que fueron ya dos años, digamos, tirados no tirados a la basura, que se aprovecharon de una forma u otra y quizás eso es lo que más nos retrasó también, bueno, estabilizar un poco la formación de la banda eso quizás fue lo menos complicado pero fue justo la pandemia acabamos de terminar el tour de The Call of the Walls y ya nos íbamos a poner con el disco y bueno, nos sacó esos dos años pero ya estamos aquí más fuertes que nunca Y cuéntame, ¿cómo fue que llegaron a fichar por Massacre Records? Bueno, pues esto es fácil simplemente como cualquier banda una vez que teníamos las demos del disco y parte del disco empecé a contactar sellos enviarles el material a sellos que conocía o sellos que creía adecuados para Dark Embrace y bueno, hubo varias contestaciones una de ellas fue la de Massacre Records y al final nos decidimos por Massacre ¿Y tenías previas con el sello? No, con Massacre Records no yo trabajo en AFM que son parte, digamos, del mismo conglomerado de sellos pero no, fue bastante sorpresa porque hablé con otros sellos y Massacre fueron los últimos después de estar un par de semanas enviando pues fue, sí yo creo que fue el último sello que envió la propuesta y nos decantamos por ellos Muy bien ¿Significa, Oscar, que la banda en breve estará girando por Europa o todavía falta un paso? Pues, bueno, como bien sabes es muy, muy difícil conseguir conciertos y ya es difícil para nosotros en España y en Europa, pues es muchísimo más Tenemos ahora el Ragnarok Fest en abril, que es en Alemania con lo cual es la primera vez que salimos de la península ibérica porque ya tocamos mucho Portugal tocamos mucho España y va a ser genial para nosotros y acabamos de anunciar un tour con Reich pero bueno, también Portugal y España pero bueno, esperemos que después del Festival de Alemania se nos abra un poco más las puertas de Europa porque está muy, muy, muy difícil la situación pero bueno, como siempre muy bien oye, vamos a la música estuve viendo que ustedes definen vuestra música como Dark Heavy Metal incluso he visto en un video que tú vas explicando por qué pero ahora yo quisiera que tú me dijeras ¿cuáles son los elementos musicales que tú consideras que encajan en esa definición de Dark Heavy Metal? pues que sea Metal ese es el primer elemento desde luego es música Metal lo que hacemos que sea Heavy Heavy Metal realmente engloba a todo y luego lo de Dark porque tenemos un pequeño toque oscuro quizás de aquellas bandas de finales mediados de los 90 y es el toque que le vamos a dar no sé se me ocurren bandas como fue Amorphis que también tiene un estilo propio pero bueno en aquella época estaba más en boga Amorphis o estaba más bien despegando Moonspell Tiamat Rotten Christ quizás todas esas bandas que tenían un ligero toque oscuro en la música pero bueno era Heavy Metal sí yo te he conocido a ti trabajando con hueso producciones sí siempre equilibrado tranquilo sosegado listo para resolver cualquier impredito durante la gira siempre y me pregunta es ¿cómo es que esa persona se transforma en una bestia cuando está ante el micrófono? pues es puro sentimiento digamos la música lo de estar delante del micrófono es realmente lo que me permite expresar el Oscar artista digamos y el sentimiento que quiero expresar pero yo creo que todos desearíamos ser el cantante de una banda o estar ahí para poder expresar lo que sentimos con la música no sé es quizás el mejor momento que bueno para mí es uno de los mejores momentos que puedo llegar a vivir estar en un escenario y simplemente me adapto a lo que me me dice la música a lo que a lo que intento también expresar hacia el hacia el público pero bueno es como eso es otro mundo es más sentimiento más que que cabeza o que inteligencia digamos tú eres un vocalista empírico o has estudiado canto yo te lo pregunto por la fuerza de la canción Dark Heavy Metal esa entrada bestial el hecho de que yo creo a lo mejor estoy equivocado yo creo que tú cantas con un timbre un poquillo más alto de lo que es tu voz cuando hablamos por ejemplo ahora mismo sí puede ser me lo tienen dicho varias veces estudié canto creo que empecé a los 13 14 años pero si te digo la verdad creo que es ahora lo mismo que sabía hace cuando tenía 13 años no evolucioné me quedé estancado en eso pero bueno estuve varias veces en clases de canto pero bueno porque me gusta pero realmente por mi estilo musical ya lo has comprobado que voy muy muy por libre no soy el cantante habitual en la crítica que se publicó en Made in Metal se comentaba que por ejemplo Never Seen The Sun tiene ciertas influencias de bandas como Golgota más bien sonido Doom pero seguro que hay más ya tú me habías mencionado a otras bandas yo quería preguntarte más o menos estamos errados o tienes ese tipo de influencia también de algunas bandas de España que no han sido muy populares a nivel masivo pero que tienen un trabajo interesante sí ahora que nombras Golgota pues yo recuerdo finales 90 o principios de 2000 fue una influencia en una de las bandas que escuchaba bastante es más hay un disco los dos primeros que creo que me sé las letras de varias canciones de tantas veces que los escuché así que fue una influencia también recuerdo en aquella época Gothic Sex de Zaragoza Golgota como bien dices The Heretic ya estábamos nosotros como banda pero bueno yo creo que era la moda o bueno las influencias que teníamos ahí todas esas bandas había unas bandas que eran un poco más viejas digamos pero bueno sí está ahí un poco esa época fue muy especial para mí era un aún desconocía la industria musical el negocio de la música era la música era muy pura así mismo era parecía que era muy pura sobre todo para los que iban entrando ¿no? sí ¿cómo fue que contactaron con Snowy Shaw para que tocara la batería en el disco que necesita muchas especificaciones para hacer su trabajo o tú le mandas ya el que haga lo que quiera sí la primera pregunta sobre cómo contacté con Snowy bueno yo me dedico en la industria musical como sabes trabajo para un sello y bueno también organizamos los conciertos con Hueso y trabajo de tour manager pues coincidimos no recuerdo cómo o él me mandó un email para preguntar algo para su banda o no sé y empezamos a charlar a partir de ahí yo le conté mis frustraciones que bueno que estaba con Dark Embrace pero lo llevaba parado una temporada y él me dijo que se había sentido digamos identificado con mis problemas en tener una banda porque él también tuvo muchísimos problemas con sus bandas y me propuso que sí que me quería ayudar y que tirase adelante con los temas que tenía que ya se ocupaba el de la batería y la batería fue así yo le dije más o menos cómo eran los temas o cómo podía grabar las baterías pero ya se encargó de todo mandé la música y él hizo simplemente la base rítmica pues fue bastante sencillo y natural todos pues muy bien pero seguro él tiene sus compromisos y no estará en la formación en directo ¿quiénes son los músicos que van a tocar en directo? Vale en directo Snowy ya grabó este último disco pero bueno ya había dejado la banda antes pero había hablado con él para grabarlo así que lo grabó el batería nuestro batería es Julio Valladares que es un amigo de Lugo lo conocemos ya desde hace un tiempo y de guitarras está Mou y Marcos el bajo bueno tuvimos que prescindir de él y llevamos digamos que el bajo grabado al igual que los teclados es diferente raro pero bueno tipo Powerwolf que también nos llevan bajista entonces pero a ver que me perdí aquí un poco básicamente son tres o son cuatro somos cuatro personas Julio Valladares de batería Mou de guitarrista y Marcos el otro guitarrista y yo de cantante vocalista me parece muy bien sigue siendo una formación que pueda impresionar en directo así que no hay ningún tipo de problema también están invitados dos músicos de King Company yo me imagino que llegaron a este disco por la relación con King Company el sello tú pero cuenta cuéntale a quien nos dice cómo llegaron estos músicos así es bueno por mi trabajo estuve trabajando con King Company varias veces de tour manager de conductor de merchandiser de todo un poco y en una de estas giras empezó Jarry el teclista me escuchó tararear una melodía que iba tarareando en la furgoneta y me pregunto ¿qué es eso? y dije nada estoy trabajando en el próximo disco de Dark Embrace es una melodía que tengo en la cabeza y quiero sacarla adelante entonces él me dijo vale no te preocupes me gustaría grabarte los teclados escribe la melodía y mándamela y ya me encargo yo de grabarlos y yo le dije vale genial y Antti el guitarra que también estuvo en Children of Bodom pues al ver eso yo creo que también tuvo un poco de envidia y dijo yo no participo y dije bueno Antti puedes participar y grabas un solo le preguntamos a Mo a nuestro guitarra solista y no hubo problema le dejó le dejó espacio para un solo de guitarra muy bien una canción que me llama la atención es Metal is Religion también que no se titulara Metal is my Religion sino Metal is Religion ¿cuál es el concepto detrás de esa composición de qué se trata? aparte de que el título ya dice mucho de lo que puede hacer pero cuenta bueno básicamente esa letra y esa canción se me ocurrió la letra pensando en que estamos todos los días buscando por lo que luchar o buscando nuestra fe si somos cristianos si somos satánicos si somos musulmanes si somos lo que sea y me doy cuenta de que lo que está día a día al menos en nuestro trabajo en nuestra vida o lo que nos hace seguir adelante para mí es la música Metal en este caso y yo creo que esa sí que es nuestra auténtica religión es una religión bastante buena dentro de lo que cabe que todos nos llevamos bien y eso no hace falta buscar en el más allá ni buscar en el más acá ni buscar en otros lados más espirituales realmente lo que importa es el Metal es la religión que seguimos bajo respeto sin ofender a nadie y al final es eso lo que nos ayuda a vivir otra letra que también me llamó mucho la atención es la de la canción que se llama This is the Rain me parece muy interesante el concepto de la canción quizás porque en ella es como si la música pasara a un segundo plano o sea no hay virtuosismo no hay grandes riffs todo se centra más en una música sobre la cual la letra se vaya desarrollando así es como lo veo yo pero como mismo me equivoco ¿cómo lo ves tú? Sí es un poco quería hacer una canción un poco más ligera esa es la melodía que estuve tarareando que Jerry grabó el piano y bueno es un poco del mundo en gira de tantas veces en gira que acabas echando de menos la lluvia la que llamamos morriña en Galicia que echamos de menos la tierra aquí a Galicia y en ese caso This is the Rain es sobre eso que a pesar de que la lluvia es muy molesta o te cansa todos los días un día sí otro también cuando estás por ahí acabas echándola de menos y yo hubo muchos momentos que he hecho mucho de menos que eché mucho de menos a Galicia y de eso se compone la letra básicamente es una descripción de mi tierra de Galicia y de que la he hecho mucho de menos esa canción como otra del disco en Desmond las escribí estando en tour en gira muy interesante y a ver el disco el disco impresiona hasta el final con Bitter End 2022 yo asumo que puede ser una canción inspirada en el COVID es inspirada es una regrabación antigua no modifiqué casi nada la letra pero como bien dices cuadra muchísimo con lo que ocurrió en el COVID es una letra que escribí siendo muy joven post adolescente quizás donde me preguntaba un poco todo el sentido de la vida todo lo que estaba ocurriendo etcétera lo que se pregunta cualquier adolescente o post adolescente o eso y con lo del COVID no eres la primera persona que me lo dice y luego leyendo la letra o cuando pensamos en hacer la regrabación también dijimos que pegaba mucho con lo que había ocurrido y es así es la misma pregunta que te haces de por qué ocurre esto el mundo se viene abajo no sé pero yo creo que la puedes adaptar a un COVID la puedes adaptar a una guerra la puedes adaptar a una frustración con el mundo a política incluso no sé es lo que te preguntas y al final te das cuenta de que un chaval adolescente que escribe una una letra pues realmente tiene las preguntas claves para para saber cómo funciona el mundo y son preguntas que como es obvio nadie nadie puede responder en algún momento tú piensas que Dark Embrace va a ser el tipo de banda que va a girar de manera continua o todo va a ser más relajado vamos a suponer que hicieran las condiciones óptimas nuestra idea es girar de manera continua porque es lo que más nos gusta sobre todo lo que te decía de estar en el escenario y poder expresarme al 100% los sentimientos musicales pero yo creo que tanto la banda como yo pues desearíamos estar en gira si podemos estar si nos ofrecen estar 360 días o todo el año en vez de esos 5 días de descanso los necesitaríamos pero bueno lo que sea es estar estar en gira nos gustaría estar siempre en gira algo que también me ha gustado y que tiene relación porque claro a toda persona no solamente a ti y a mí a toda persona se le debería ver de manera íntegra que es lo que enlaza unas aristas o unas caras de esas personas con las otras y en el caso tú indudablemente tu faceta musical es muy amplia porque no solo la faceta de cantante sino como nos ha contado la de tour manager la de trabajar en el sello y demás y algo que me ha gustado es que siendo una banda española ustedes estén mirando a Europa como tal a Portugal sobre todo cuéntame cómo ha sido el desarrollo de esas relaciones de la banda con los que organizan conciertos ahí en Portugal pues muy bien en Portugal bastante bastante bien hemos tocado varias veces en varios festivales tenemos más festivales que van a venir y siempre fue una relación bastante buena bueno hay que tener en cuenta que somos gallegos estamos al lado de Portugal y tenemos mucha similitud con ellos en nuestra forma de ser y en todo y siempre fue fue genial y con respecto a mirar Europa es por el estilo de música que hacemos ahora el sello en el que estamos que es un sello alemán Massacre Records pues es es imposible no mirar hacia Europa tenemos que mirar hacia Europa para para poder mostrarles nuestra nuestra música a todos los fans europeos nos gustaría mirar para América mirar para el resto del mundo pero bueno vamos a ir poco a poco y como bien dices primero Portugal que ahí creo que ya tenemos una buena base de fans en España estamos ahora trabajando y Europa es quizás nuestro nicho de mercado así que es muy importante para nosotros hay personas que me han comentado que por lo general los grupos españoles que cantan en inglés cuentan que de manera general tienen menos popularidad o menos posibilidades que los grupos españoles que cantan en español dentro de aquí de España ¿cuál es tu opinión teniendo en cuenta tu experiencia de gira? Sí que tienes tienes razón totalmente es bueno aquí tenemos el bagaje de bandas como Barón Rojo en el pasado Ángeles del Infierno Muro Bus todo este tipo de bandas que cantaban en castellano y claro y a partir de ahí salieron luego las bandas que están ahora arriba de todo que son Mago de Oz Avalanche Warcry etcétera así que es obvio que ese sea el idioma digamos del metal en España es curioso porque bueno como bien sabrás el idioma del rock o del rock and roll siempre fue el inglés pero bueno aquí en España se dio ese triunfo en los 80 del castellano muchísimas bandas adoptaron el castellano lo cual está bien pero bueno a mí para el estilo que hacemos se nos hace se nos hace extraño pero sí yo creo que para triunfar sobre todo España es en español es más fácil la gente lo entiende mejor digamos somos un país de habla hispana de español totalmente muy poca gente entiende inglés o podría escuchar inglés pero bueno no creo yo que entienda mucho de lo que decimos en Europa es diferente como decías en Portugal casi toda la gente habla inglés en Alemania también así que pueden entender pero bueno España se adaptó de esa forma y ahí quedó pues muy bien Oscar básicamente estas eran mis preguntas con relación a este disco este es el disco con el cual yo conozco Dark Heavy Metal sé que habían sacado ya discos anteriormente pero no habíamos coincidido coincidimos más a través de Hueso que a través de la propia música si hay algo que tú quieras decir como despedida este es tu momento muchas gracias a ti Tony a Mary Metal por el trabajo que hacéis y realizáis y una cosa importante que digo siempre a la gente que por favor no tenga prejuicios hacia la música en este caso hacia nuestra música y le doy una oportunidad a Dark Embrace y si les gusta bueno que vengan a los conciertos o que compren nuestro disco donde sea que nos escuchen que nos miren los vídeos en Youtube etcétera pero yo supongo que la gente eso que primero es que escuchen la música y luego a partir de ahí pues si les gusta bien y si no les gusta pues pues también muy bien Oscar muchísimas gracias por tu tiempo y ha sido Tony González quien ha estado hablando con Oscar Rilo de Dark Embrace quienes a inicios de este año o sea que está fresquito todavía sacaron su disco Dark Heavy Metal muchísimas gracias Oscar por tu tiempo gracias a vosotros un abrazo chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.